¡Quieta, me insultes al cliente! ¡Hola! ¡Os doy la bienvenida a nuestros baños! ¡Clave el dinero! ¡Vamos en deprisa, cójelo! ¡Sí, señora! ¿A qué estás esperando? ¡Muéstrale dónde está la bañera! Sígame, por favor. ¡Zen! ¡Qué asco! ¿Nuestra comida? ¡Abrid las ventanas! ¡Abridlas todas! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Gracias! ¡Gracias!